¿Han aceptado, discutido o asumido en alguna ocasión utilizar la violencia o la intimidación como medio de conseguir ese objetivo político? Nunca, 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 nunca. Insisto, si se nos lee, si se nos escucha, si se observa cada una de nuestras acciones, nadie puede tener duda alguna sobre el hecho de que nosotros siempre, siempre hemos rechazado la violencia, cualquier forma de violencia. Lo hemos hecho siempre, y lo hacemos y lo seguiremos haciendo. ¿Por qué? Porque cualquier objetivo político noble, cualquier objetivo en la vida noble, puede resultar inmoral si los mecanismos que se utilizan para conseguirlos son indecentes. Y esto es válido para la República Catalana, es válido para la monarquía española, es válido para Europa o es válido para cualquier otra cosa. Y muy a menudo o a veces en la vida, circunstancialmente, debes elegir entre un objetivo político concreto y el cumplimiento de esta moral, de esta ética, de estos principios. Nosotros siempre hemos elegido estos principios. Primero, siempre, y si hubiese cualquier tentación por parte de quien fuese de no actuar de este modo exclusivamente pacífico, pacifista, cívico, nosotros, y yo en particular, nos desvincularíamos de ese proceso. No solo nos desvincularíamos, sino que nos encontrarían enfrente. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video